Hola a todo el mundo, soy MontyDrake y estamos aquí con Jesús jugando Dark Souls en el Burgos de los No Muertos ¿Y yo por qué voy a dos manos? ¿Y por qué bebo? Que eres súper mal Hola, sí, estoy aquí, venga Todo ha salido conforme a mi plan, te había planeado desde el principio No vamos a fijar a ningún objetivo No Algún día a estos te sorprenderé No, es que si quieres matarte al juego o avanzar un poquito voy a tener que fijar A ver Bueno, cuarto capítulo Cuarto capítulo ¿No hemos recibido amenazas? No No por ahora No por ahora Tampoco hemos recibido cumplidos ni alaos No, no Un mal que darte Pero hay que llegar al Tauro ya, eh Bueno, 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 todo a su debido tiempo O sea, no ¿No es de asfalto? ¿Pero vas a darle una hostia o no? Ya está, ya está No es asfalto O sea, no es asfalto de sinceridad No me digas, si hay que tirar al Tauro ya Y luego me distraigas diciendo No, pues es que hay un caballero por ahí Que es muy simpático Y te lo puedes cargar No, y mira, mira Pasa por esa puerta Porque es que hay otro tipo Que te va a regalar una hostia Y luego me dice No, no, pero tienes que correr al Tauro No, hombre, no Mira, me cago en el hombre ese Tuvo mala suerte en la vida Ya, me importa una mierda la mala suerte que tenga en la vida Que no lo paga con los demás Bueno, bueno Así te lo digo, eh Así te lo explico Tú, quédate muerto Cuidado que me mató a subir Ahí está Bueno, ya está Más ¿Quién más quiere venir? Mira tus armas ¿Quién más quiere venir? Oh, sí Es verdad Se ha quedado ahí Qué educadas Pero bueno, a ver Si, si, si Se han quedado esperando Se han quedado esperando la puerta Sí, sí, sí Eso es para unos cuantos atributos Pero Cierra al pico Ahora sí, te lo digo Sería interesante Llegar al El hombre del Tauro Y vencer al primer boss Ah, primer boss de verdad Sí Sí, es cierto Es cierto Eso es totalmente correcto Ahora Ahí Venga Totalmente Sí, sí, lo sé Venga, venga Venga, baja No seas tímido No seas tímido Venga 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 Un pasito pa' un lado Un pasito Un pasito Un pasito Un pasito Un pasito Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pero no curate Acércate y dale una patada Un pasito Hijo Puta No, puta No, no sabía que te he dicho Sabía que he sido un hangar Que hijo de perra Vale No, esto está bien No, esto está bien Así aprendo Un minuto y medio Un minuto y medio Venga No sé, por ahí a lo mejor Un poco más Muy bien Muy bien, yo Tú le ves que te va a lanzar una flecha Una, mira Y la de Como te has quedado, eh Como te has quedado, venga Alá A la mierda ¿Pero se ha muerto solo o le he dado yo? Le he dado por fallo. No te quedes en la puerta. ¡Ja ja para ahí! ¡Eso no te lo esperabas! el efecto ricochet me ha parado ahí ilustranos que es el efecto ricochet eso es que te da de rebote joder es que además tiene un reflejo horrible en la pantalla y no estoy viendo la vida que me queda mira eso es cierto no es que es tierno las cosas esto es únicamente para tener en cuenta la magnitud de newtons que se aplican en este juego ahí ha sido verdad eso de te voy a dar una ostia que vas a volar y voy a morir yo de la onda en pasiva venga vamos oh tus armas eso es lo que intento siempre otra cosa es que me salga bien ah no ha salido no ha salido pero bueno pero bueno y eso no te ha salido pero esos son los que están arriba tirando hijos de puta hay uno que baja siempre bueno no siempre pero adentro hijos de puta vale de acuerdo no este ya se me... este ya no... venga ya venga serio si me debo hacer mucha falta de abajo madre mía me estoy poniendo nervioso y no están saliendo las cosas o a lo mejor ha sido este que es el que viene de abajo yo creo que te vienes siguiendo no no lo creo no lo creo eh ese suele subir eh osea no lo creo para nada me lo habría topado muchísimo antes que yo creo que si No, no muchas veces, espere, espere. ¡Hombre! ¡Madre mía! ¡Hala, todas por culo! ¡Parris in the house! ¡Parris totally! ¡Parris para todos! Estos han sido... El puto cabrón de las bombas siempre me jode. Claro, si eres muy listo, baja por el edu. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese circulito blanco? ¿Estás fijando a los enemigos? ¡Estoy fijando a los enemigos! Pero que eso es de comunista, no lo hagas. Bueno... Siempre ha sido todo. Siempre. ¡Por si acaso las cojo ahora! Sí, no sé. Venga. Vosotros dos. Me he vuelto a olvidar de los cabrones de arriba. No pasa nada. ¡Hombre! Pasa, pasa. A veces viene, a veces no viene. Bebe, bebe, bebe agua. Bebe agua. No es dulce. No es dulce. Eso es una muy buena pregunta. ¿Qué coño te vendía con el Stuss? El Stuss viene en la descripción. Es básicamente... Almas. Bueno, no almas. Cosas para... Yo qué sé, tío. Lelo. Ahora lo pone... Electrolitos. Electrolitos. Para reponer la energía de tu alma. Es que los no muertos... Sí, algo así. No, de la salva, de los... Por eso se arrancan en la super. Sí. Zumo de muerto, ¿no? Básicamente. Basic. Mira que viene corriendo. ¡Hombre! ¿Qué tal estás aún, tío? ¡Ah! ¿Sabes lo que pasa? Has aprendido una dura lección de Dark Souls. El desnivel de las escaleras. ¿Qué se puede hacer? Vale. ¡Hombre! ¡Una squadra! ¡Puta mierda! A lo mejor no. No mejor que la tuya, pero... Estará menos rota. Eso es posible. Vale. El 27 de 200 no está tan mal. Vale. ¡Más bien! ¡Venga! Sube las escaleras. Porque abajo está... Sí, sí. Abajo no me interesa. No hay nada que a mí me dé la atención. Bueno. No, en serio. No hay nada. A ver. Por aquí, sin embargo... No, está en el de arriba. Ah, está en el de arriba. Sí. En la caja de cristal. Esa es, bueno, te da... Los materiales de... Esa es una caja de gracias. Simplemente. Aquí está. Claro, claro. Es una caja de vida. Ha encontrado. Adelante, muy bien. Cosas de mejora. Ya me quedo yo a gusto, joder. Ya me quedo yo a gusto. Sí. bueno a por el boss venga antes de entrar quédate quieto un segundo aquí cuántas veces crees que te va a matar vamos a hacer porra yo digo que te va a matar 3 veces yo iba a decir 4 quiero mucho a mi mismo me preocupa mucho tener yo más expectativas que tu mejores te recomiendo que bebas para ir completo venga va aunque luego me acosen de cuñao que me han acusado es verdad te han acusado de cuñao totalmente ibas a ir así ¿quién dispara? ahhh 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 venga no pasa nada no pasa nada no pasa ni media de los errores aprende ¡Suscríbete al canal! 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 No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, levántate, Sirope. Corre, corre por tu vida. Sube rápido. Pero, Sirope, no dejes de correr. Te prometo que deja de correr. Te lo prometo. Será el joystick, puede ser fácilmente el joystick. Para lanzarte. Tiene una de las vidas. Si, es a lo que voy. Lo mismo. El salto. Se lo ha visto bien el salto. Ahora viene. Sirope por tus huevos. Sirope por tus huevos. Sirope. Sirope por tus huevos. Sirope por tus huevos. Sirope por tus huevos. Si, si, si. Más o menos. Nooo. Si, se va a quedar por ahí. Oye. ¿Dónde? ¿Dónde? Vaya boya. Nooo. 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 Tercer try. He intentado que salieras ganando, eh. Lo he intentado. De verdad. ¿A quién quieres mentir? Bueno, da igual. Cuarto try. Y vamos a derrotar al demonio de Tauro. Pero eso será en el próximo vídeo. Te cosería dudas. Que si, que lo será. Nooo. 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 Nooo.